¿Qué es el curso de milagros? ¿Qué es el curso de milagros? Para hablar sobre las enseñanzas del curso y resolver las preguntas que surgen de este. Las personas que han hecho este curso afirman que han realizado cambios tan extraordinarios en sus vidas que los asimilan a los milagros. De ahí el título del libro. Y esto se explica porque todo el curso es un proceso de cambio de pensamiento del miedo al amor, que es nuestra verdadera esencia, a través del perdón de nuestras creencias y la corrección de nuestra percepción y nuestros pensamientos. Yo soy Silvia Corso, practicante de un curso de milagros desde el año 2011. Desde el año 2014 me dedico a facilitar el aprendizaje y la práctica de este libro. Si quieres ingresar a mis clases virtuales o presenciales, escríbeme a silviacorso.com Gracias. Gracias.